Amén, amén. Amén, el libro está aquí. El libro de Génesis cubre más o menos como unos 2,300 años, el libro de Génesis. ¿Qué tal el libro de Éxodo? ¿De cuánto tiempo nos habla el libro de Éxodo? El libro de Éxodo es un año. Cuando ellos salieron a la fiesta de Pascua, hasta el siguiente año, cuando ellos reunieron el tabernáculo y cae la presencia del Eterno. Eso fue un año después. El libro de Éxodo solamente habla de un año y cubre. ¿Qué tal el libro de Levítico? Todo el libro de Levítico cubre ¿cuánto tiempo? Un mes. Todo el libro de Levítico cubre un mes, el mes de Nisan. Es todo lo que cubre. Ahora, Deuteronomio al final de la Torah cubre un mes también. Así que, el libro de los 40 años, no sabemos nada. El primer año es Éxodo. Después Levítico, un mes. Luego, un mes. El libro es el número. Es el primer y el último. Pero lo que es increíble para mí es, cuando tú miras Génesis, un libro cubre 23 años, el otro siguiente año cubre un año, y el siguiente año cubre un mes. Es como algo que enfocarse en algo, ¿no? El libro de Levítico es como enfocarse en algo. Lo que es increíble para mí es que Eltero nos está diciendo que esto es muy importante, que ha tomado un libro en un mes, un mes para escribir un libro. Y habla acerca de construir un lugar, el templo. Él no habla mucho acerca de su creación, pero habla mucho acerca de nosotros creando algo para él. Ahora, están en Egipto. Están en Egipto. ¿Qué fue el mando que les dio Dios cuando estaban en Egipto? Al llegar al monte Sinai. Tienen que alinearse en mi calendario. Porque cuando yo los hablo de ustedes, yo tienen que saber qué día los voy a salvar. ¿Cuántas veces tú le has dicho a alguien que te vas a reunir con él a las 4 de la tarde? Y ellos llegan después. La primera cosa que tienes que hacer para tener una relación conmigo, tienes que conocer mi calendario. ¿Cuántas veces te ha tocado a ti decirle a tu jefe que los días que tú quieres trabajar y las horas? No, no te da permiso, no trabaja de esa forma. El Eterno es nuestro jefe y él nos dice las horas, el día que nos tenemos que reunir con él. Así como Noé, cuando iba a cerrar la puerta de la arca, el Eterno cerró la arca al pacto, le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en tal fecha, ¿no? Y fue la fecha que él lo decidió. Hay tres mandamientos después. Que ni siquiera fue parte de los diez mandamientos. Que fueron dados en Egipto. Hay tres mandamientos que ellos no tuvieron que guardar en aquel tiempo. Pero dijo, ¿saben qué? Hay tres mandamientos que tienen que ser guardados después. Y esto fue antes de que los diez mandamientos fueran dados. ¿Saben cuáles son estos mandamientos? Todos sabemos. Esos fueron dados en el libro de Deuteronomio antes de entrar a la tierra prometida. Dice, cuando tú entras en la tierra prometida, quiero que construyas un lugar para mí, una habitación. El segundo era. Tú vas a poner un rey sobre ti, pero yo voy a decir quién es. El primer mandamiento es. Cuando tú llegues ahí, quiero construir una casa. Y después de construir una casa para mí, adivina, yo voy a decir cuándo vas a construir la casa. Tú no decías cuándo la vas a construir. Es el lugar que yo escojo. Y luego dice, cuando ustedes decían dónde, dónde quieren el rey, yo voy a decidir quién es el rey, no ustedes. Y la tercera cosa es, dice. No solamente en Deuteronomio 25 y 19, tú tienes que borrar a Amalek del mapa. ¿Se acuerdan que fueron atacados? Dijo, sabes qué, quiero tener guerra con Amalek en cada generación. Dijo, no te olvides de borrar a Amalek. Ese fue el mandamiento dado antes de entrar a la tierra prometida. Ahora bien, aquí Amalek fue la primera nación. Y estoy haciendo esto porque quiero traducirte mañana la fiesta de Purin. ¿Quién va a venir? Voy a dar una enseñanza corta acerca de lo que está pasando, lo que viene proféticamente. Y lo que se trataba toda la historia y cómo es que la historia se repite en sí misma. Y como siempre he dicho algo, leemos la historia. Y si no leemos la historia, entonces estamos mal. Quiero que tú entiendas algo, qué es lo que está pasando. Pero vamos a leer el libro de Esther. Y así que estamos hablando de, tú te puedes vestir, te puedes disfrazar de Esther, de Amal o de Mardukai. Pero estaré enseñando acerca de Amalek. Pero déjame decirte por qué la gente espera más. ¿Por qué tenemos guerras? ¿Por qué tenemos guerras? Tenemos guerras potenciales. ¿Por qué la gente desea guerra? Hay dos razones. Número uno, para defenderse en sí mismo por el ataque. O van a la guerra porque quieren tierra, posiciones. Esta es una de las dos razones. ¿Por qué Amalek atacó al pueblo de Israel cuando salió en Egipto? Porque no tenían que defenderse de nada. Israel no tenía tierra. Fue simplemente puro odio de la Torah. Porque fue, el Eterno dijo, ¿sabes qué? Yo te escogí a ti, yo te traje del resto del mundo. Y Amalek está siempre con guerra en contra de la palabra de Dios. De la palabra de Atén. No hay otra razón para que los atacara a Israel, sino que simplemente puro odio, puro rencor. Y no puedes negociar en contra del... No puedes negociar en contra de las personas. Imagínate tú, querer con un cocodrilo. ¿Sabes qué? Decía el cocodrilo, ¿sabes qué? Solamente te puedo dar mi brazo. No, no, no puedes negociar. Tú no puedes negociar con el mal. No funciona eso. Bueno, cuando tú piensas acerca de Levíticos, ¿qué piensas tú? Pienes tu mente. Lee, ¿qué más? ¿Qué tal sangre? Todos los sacrificios. Todos los... La sangre, los sacrificios, la sangre, los sacrificios que van por donde quiera. ¿Sabes la palabra sangre aparece como 70 veces? En el libro de Levítico. Pero Levítico es el primer libro que se enseña a los niños de tres años. Empiezan a enseñarles y luego empiezan a enseñarles con el libro de Levíticos. Bueno, ahora, tienes que darse cuenta de algo. Levítico y en realidad una continuación de éxito. El Nisan 1 es cuando empieza el libro de Levítico. Esto es muy importante. Esta es la gran ceremonia del tabernáculo, del Mishkan. Cuando cae la gloria del Eterno, el trabajo de Moisés o como construyen. Y están... Estaba a entrar a punto del primer aniversario donde... Esto va a ser algo bien interesante. Ahora. Levíticos capítulo 1 es donde le da una continuación de éxito 40. Con respecto a los acontecimientos que ocurren ese mismo día. Porque el libro de Levítico empieza con I. Y éxito 40. Los últimos versos... Terminan con Nisan 1 cuando cae la gloria del Eterno. El Levítico 1 empieza cuando la gloria cae y le está diciendo. De acuerdo a que Moisés no puede ni entrar. Pero ese es el mismo día. El Eterno le está diciendo a Moisés. Así es como tú vas a entrar. Mira que es lo que dice Éxodo 40, versos 1 y 2. Y el Eterno habló a Moisés diciendo. El primer día del primer mes... Levantarás el tabernáculo de la tienda de la congregación. Por la siguiente semana. Diciendo. Nisan 1... Nisan 1 es el aniversario del primer día. ¿Cuántos saben? El primer día del primer mes no es en enero 1. ¿Tú saben eso, verdad? Es Nisan 1. Así que el eclipse sería el... O el... O el... O el... Nisan 1 en este año cae el abril 8. Así que está... Este es el gran día de la gloria caer primeramente. En Éxodo encontramos 40, 33, 35. Y levantó la corte, le dio el tabernáculo y el altar. Y puso la pantalla de la puerta de la corte. Así que Moisés terminó el trabajo. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión. Y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Y Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro. Porque la nube moraba en ella. Y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Génesis 1, de nuevo. Una rectificación que se lleva a cabo. El Eterno crea un tabernáculo para el hombre. Lo contaminamos. Tenemos que salirnos de ellos. Y ahora el hombre está construyendo un tabernáculo para el Eterno. Y él va a regresar y habitar. Es como una rectificación prácticamente. La cosa es de que el tabernáculo tiene que estar construido en la dirección del Eterno. No nuestra propia dirección. No nuestra propia opinión. Como nos queremos. Estábamos invitando al Dios de la creación a acercarse de nuevo mientras también intentamos acercarnos a él. Si recuerdan ustedes una respuesta heredora. Ya que unos meses antes no querían acercarse al Eterno. Y les había dicho que se quedaron atrás por su propia seguridad. En el Eterno le dice que se quede, ¿no? Aquí empezamos Leviticus 1, capítulo 1. Dice Vayikra. La palabra Vav significa I conectando. Conectando, es como decir I, es como una conexión, conectando I o A. Y aquí está la palabra Kará, que dice llamar. Vayikra significa y él llamó. Aquí lo que es importante, dice y él llamó. Y el Eterno lo llamó y habló de la tienda de unión diciendo. Vayikra y él llamó. Es como que el Eterno está llamando. Esta es la palabra I y llamar, llamando. ¿Quién me dice algo importante acerca de este Levítico, de este libro o de esta palabra? Primeramente el libro de Levítico se trata de que el Eterno está hablando. Májate, Dios, Hashem, gasta un día, un mes, un libro completo para hablarnos. Miren, la Aleph está pequeña. Esto es normal. Pero en cada ruido de la Torah, la letra Aleph es hecha pequeña. Aquí es porque, aquí está la razón. Déjame enseñarte aquí. Aquí tiene la Aleph, el ruido de la Torah, que es hecha muy pequeña. Ahora, aquí está la cosa. En Génesis 3.9, dice, y el Eterno Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Hay una gran diferencia aquí, de cómo puede letrar esta palabra. Cuando el Eterno le habla a Adán, la palabra Bajicra, es la misma que es aquí, pero es una llamada personal. No es una llamada a todo el vecindario. Es una llamada cuando tú hablas a alguien personalmente. Bajicra es una llamada, una expresión de amor, una expresión de cercanía, una expresión de preciosidad. ¿Cuántas veces ustedes, sus padres, los han llamado? Ven, haz esto. O haz esto. Es ese tiempo. Es cuando el Eterno nos está ordenando, nos está hablando para llamarnos, ordenarnos. Él nos está llamando como a alguien que somos lo más precioso para Él. Así que el Eterno es personalmente llamándonos a Moisés. Así como Adán. Él no estaba enojado con Adán. ¿Sabes qué? Esto y esto y esto. No. Adán, ¿dónde estás? Quiero que tú veas también el corazón del hebreo. El hebreo tiene como caritas dentro de ellas. ¿Sabes el corazón de Dios? Estaba llamando a Adán. No estaba llamando fuerte para regalarlo. ¿Dónde estabas, Adán? Te estoy mirando, te estoy buscando. ¿Cuántos de ustedes, cómo dónde estaba él? Él sabía dónde estaba él. Él estaba llamando a un tipo de amor. Él estaba llamando a Moisés y dice, ¿cuántos de ustedes saben que Moisés fue quien lo escribió atrás? Moisés está muy avergonzado de que el Todopoderoso le está llamando a él como un amigo tan cercano. Así que él decide que él no quiere poner Aleph ahí. Así que, para que siga Bayek Har, pero él va a estar llamando así nada más al azar. Dicen, no. ¿Sabes qué? Tú tienes que poner la Aleph o la A ahí, porque, ¿sabes qué? Y la escribió muy pequeña. Pero también, la letra Aleph, también la primera letra, el nombre del Eterno, Elohim, Adonai. Así que también, si bien que la razón de la pequeña Aleph es pequeña, porque el Eterno se humilla a sí mismo. Porque él se humilla a sí mismo, el Creador, tanto que se junta con el hombre. Tenemos un Eterno Dios tan humilde, y no podemos ver a Dios como a Seús, como a los Dios paganos, que se enojan llenos de ira, no. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 12, Y después del terremoto un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego, y después del fuego una pequeña voz. Él se humilló a sí mismo, así como Yeshua se humilló en el amadero. Y digo eso, pero ¿qué es lo que dice Miquea 6, 8? Se te ha dicho, oh hombre, ¿qué es lo que es lo bueno? Y lo que el Eterno le quiere de ti, solo hacer con justicia. Y para amar la misericordia y para caminar humildemente con tu Dios. Como decir, ok, tú eres el todopoderoso, no. Quiero que tú te humilles conmigo. Yo soy un hombre, un Dios humilde. Imagínate, un Dios humilde en contra de un hombre con orgullo. De hecho, ni una de las... No se acepta ninguna ofrenda sin humildad. El Eterno solamente acepta las ofrendas con humildad. Mira lo que dice Levítico 2, 9. Y el sacerdote despegará de la comida ofreciendo la parte conmorativa y la hará fumar sobre el altar una ofrenda hecha por fuego de un dulce sabor al Eterno. Tú no quieres el fuego, ¿verdad? Que esté en tus ojos del asado. La palabra saborea dulce son 39 veces. Nos dice que el Eterno no quiere olernos, pero Él quiere olernos como el amor de nuestras ofrendas. El amor a promedio de las ofrendas. Mira que lo que dice Isaías 65, 5. ¿Qué dicen? Manténganse solos, no se acerquen a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son como un humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. ¿Cuántos de ustedes saben que tu nariz, cuando tu nariz no puede identificar el orden de un barbecue cuando te llenas de humo? Si le cuelan, Vayikra tiene la lev al final que se hace muy pequeña, pero aquí no está Vayikra, es Vayikol. ¿Cuál es la diferencia? Este es cuando el Eterno llama a alguien que salga, el Eterno llama a Moisés, es algo personal, es Vayikra. Pero aquí es llamarle a alguien que está contaminado. ¿Y quién sabe que está contaminado? Y llama, ¿qué dice? El Yud-Heid-Bad-Heid. También para Balaam. El profeta gentil que fue contratado para maldecir a Israel. ¿Cuál es la historia? Cuando él llama a Balaam, es Vayikar. No Vayikra. ¿Sí miran la diferencia de estas dos llamadas? ¿Llamamientos? Ahora, quiero hablar un poco acerca de Levíticos. Los primeros siete capítulos de Levíticos. Describen cinco clasificaciones diferentes de sacrificios que fueron acompañados de elevaciones de vino, agua. Voy a decir lo siguiente. Si tú quieres conocer a alguien más, si tú quieres hacer tu amigo, ¿qué es lo que haces? Tú lo tomas, y vas a comer a un restaurante. Y tienes unas bebidas. Y dices, ok. Todo el propósito de los sacrificios es tener una cena con el Eterno. Los cristianos piensan que todos los sacrificios fueron por pecados. No. Y dicen que los judíos tienen que matar muchos animales para poder ser perdonados. No. Así es que nada que ver con eso. Vamos a explicarte esto. Aquí está la palabra en español, en hebreo. Levíticos 1 es cerca de la ofrenda quemada. Levíticos 2 es cerca de la ofrenda quemada. Levíticos 3 es la ofrenda de paz. Levíticos 4. Levíticos 5 es de la ofrenda de Ashan. Todas son voluntarias. ¿Cómo se pueden hacer por pecados? Si fueran sido por pecados, serían como ordenanza. Pero la palabra no pecados, la palabra no sacrificios, no había sacrificios para los pecados intencionales. ¿Saben por qué? Porque si el eterno provee sacrificios para pecados intencionales, entonces no habría. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo hago una pistola y mato a alguien y digo, ay, aquí estoy Dios. Perdóname, lo hice. Dios no puede hacer sacrificios para pecados intencionales. Porque eso tiene que ver con costos, con todos esos problemas. Dios está feliz y estoy feliz y el billón está desaparecido. Nunca fueron sacrificios. Nunca fueron sacrificios. Es por eso que los cristianos no entienden el sistema de sacrificio. La ofrenda quemada, que se llama la ofrenda de Ola, Lo que era eso, eso era cuando, cuando el pobre y el rico, tú quieres dar todo el animal a Dios para que sea en tu lugar. Si tú tienes, pobre, dabas tú una paloma. Si eres rico, dabas un toro. Pero lo que representa es, todos los sacrificios van a Dios. El sacerdote no tenía ni siquiera un hueso de ello. Tú no agarrabas ni un hueso de ello. Y todo iba al eterno. Déjame enseñarte esto. Lo dije yo en los primeros siete capítulos. Aquí está otro capítulo de seis y siete que habla acerca de eso. Pero ¿cuántos de ustedes, si ustedes tuvieran mil dólares de dinero en cash, lo quemarían? ¿Cuántos? Esos que eran sacrificios, literalmente. Alguien traía un toro. Quieren el toro que fuera. Fueron una ofrenda quemada. El sacerdote tampoco se quedaba con nada. Ni el dueño ni el que traía la ofrenda se quedaba con nada. Era para el eterno. Tú estabas invirtiendo en algo y lo estabas dando al eterno. La ofrenda es grande. La ofrenda de grano era porque fue la ofrenda de los frutos. Eso no fue lo primero que él ofreció después de que no fue aceptado. Pero fue una ofrenda voluntaria. Por ejemplo, tú tienes quizás un año muy exitoso y tú quieres dar una ofrenda a Dios, no importando del diezmo. Tú lo puedes, lo haces. Tú quieres bendecir a Dios. La ofrenda de paz, la fiesta de paz fue una ofrenda de paz, pero fue un pecado. Lo que pasa es con la ofrenda de paz, tú tenías que invitar a cien personas. O más o menos la ofrenda de acción de gracias. Esa fue también la ofrenda de paz. El eterno requiere que tú le digas a todo el mundo. Así que habrá cien personas ahí, por lo menos, que puedan escucharte a ti dándole gracias por todo lo que él hizo. Algo así, más o menos. Todos ustedes fueron voluntarios. Ahora, la ofrenda de pecado que no fueron intencionales. Por ejemplo, si tú tienes un carro, tú le pagas a una persona y le pega. Y sabes que lo siento mucho y lo ves, te veo luego. No, tienes que pegarle, tienes que darle tu seguro. Ahora sí, aquí, tú no intencionalmente tuviste un accidente. Pero eso te da la diferencia de las ofrendas que estamos hablando hoy. ¿Sabes qué era requerido para perdón de pecados en el Antiguo Testamento? ¿Qué era? Era arrepentimiento y restitución. Los sacrificios nunca fueron hechos para los pecados intencionales. Tienes que arrepentirte y pedir, perdón. Dice, la palabra para ofrenda quemada, escorban, y significa que es algo voluntario. Es algo que ha traído en... En Levítico 1, 2, 4, hablan a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de vos te ofrezca una ofrenda al Eterno, ofrecerá su ofrenda de ganado, de la manada, del rebaño. Si su ofrenda es una ofrenda del rebaño, ofrecerá a un macho sin efectos. Lo ofrecerá a la puerta de la tienda de la Unión para que pueda ser aceptado ante el Eterno. Y pondrá su mano sobre la cabeza ofreciéndolo y aceptará que él haga la expresión por él. Así que el Eterno está diciendo, tú lo que tienes que hacer si quieres acercarte a mí. Así que el libro de Levíticos está hablando acerca de que el Eterno queriendo dejarte, cómo acercarte con él, en amor. ¿Cuál es el nombre para el Eterno en Génesis 1, 1? Elohim. Elohim significa el juez todopoderoso, el rey, el jefe. Y él es el jefe cuando se trata acerca de él. Pero en Génesis 2, ya no es llamado él Elohim. El hombre ha sido introducido, él sabe que un hombre no puede vivir con la estricta justicia. Así que él es Elohim Yahweh. La palabra significa el misericordioso, el compasivo. Y cuando se trata de todos los sacrificios de Levíticos, Elohim nunca se usa. No es como que los dioses paganos que demandan ser adorados. Es el Jefe, el Dios viviente que siempre que quieres tú que te acerques delante de él. Toda la idea de que ellos tenían un Dios sediento. Un Dios sediento, no estaba en la mente judía. Estaban destinados a acercarse a un Dios misericordioso. Cuando la gente piensa que es mandatorio, siempre van a la religión. Todos quieren una relación, simplemente. Muchos cristianos dicen que todo el pecado es el mismo. Eso es absurdo. Muchos cristianos dicen que el pecado es pecado. Eso es observar. ¿Cómo puedes decir que alguien se roba un bote de tuna? Alguien que se roba un bote de tuna o alguien que mata a alguien. Es lo mismo. Es el mismo pecado. No. Es uno de los perros. Es lo mismo. Como si estos perros tienen, se ven, son perros, pero todos tienen diferente apariencia. Es diferente. ¿Quién eres tú cuando pecas a el Levítico? Es muy caro. Pero cuando un regidor en 22 y 23, se peca por ignorancia, tiene que traer un gobernante. Cuando un gobernante ha pecado y ha hecho algo por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos, traen una gobernante. El Levítico 4, 27 y 28. Si alguno de los perros, ¿cómo les peca por ignorancia? Mientras hace algo en contra de cualquiera de los mandamientos del Eterno sobre estas cosas que no debe hacer y es culpable. Si te das cuenta, traer, llevar un sacrificio al templo es un asunto muy público. Toda la gente lo miraba cuando el juez se sentaba. Todos tenían que ver cuando el príncipe se enseñaba. ¿Se pueden ver ustedes algo bajando esto en vida real? Es puesto es que la separación de la iglesia con el Estado tiene que separarse porque la iglesia está, la iglesia dice lo que el Estado debería de hacer. Bueno, si vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Los 10 mandamientos... Los 10 mandamientos... ¿Cómo se han hablado de los 10 mandamientos? Es decir, esos son los 10 mandamientos, son las 10 palabras. Pero no, nada sobre sacrificios, los 10 mandamientos, ofrendas, nada. Después que dice el Eterno, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto, voy a llevar que me ofrendan sacrificios. En aquel tiempo, no era el punto. De hecho, mira que lo dice 40, 15, 16. Y aquí, las naciones son como una gota en un cubo y se cuentan como el pequeño polvo de la alabanza. Y aquí, que toma las islas como una cosa muy pequeña. El lébano no es suficiente para quemar ni vestes nutrientes para una ofrenda. Ahora, el punto es que para que tú te acerques cerca de él, ¿Quién ama a quién más? ¿Los papás saben más a los hijos? ¿O los hijos aman más a los padres? Los padres aman más. ¿Por qué los padres aman más? Ellos son los que más siempre le invierten a los hijos. Los hijos no hacen nada para los padres. ¿Por qué él tiene la simplicidad a los hijos? Porque él sabe que tú lo amas, tú das, tú amas a quien tú das, tú amas a quien tú das, no a quien te da. Tú amas a quien tú inviertes. Es a quien tú amas. Isaías 1, 11 al 17. ¿Con qué propósito es la multitud de tus sacrificios a mí? Dice el Eterno. Estoy lleno de las ofrendas quemadas, de los carneros, de la grasa de las bestias alimentadas. Ni todo, en todo me deleito con la sangre de los bueyes, ni de los carneros, ni con las cabras, cuando vengas a comparecer ante mí, quien ha existido todo en tu mano para pisotear los cortes. Es de lo que estaba hablando él. De hecho, Eterno dice, por medio de su profecía, es crítico que la gente tiene que mandar los mandamientos, en vez de desobedecerlos. Se requerían sacrificios y ofendan, así que, ¿por qué la angustia? Los profetas no estaban en contra de los sacrificios, porque encontramos, de hecho. Mira que lo que dice Jeremías 17, 26, 27. Dice, Y vendrán de las ciudades de Judá y de los lugares alrededor de Jerusalén y en la tierra de Benjamín y de las tierras bajas y de las montañas y del sur, trayendo ofrendas quemadas y sacrificios de ofrendas de comida e incienso y trayendo sacrificios de acción de gracia. a la casa del Eterno, sino para que me escuches, para sacrificar el día del Shabbat y no soportar la carga. Vamos a poner, tu esposo hizo algo muy malo a ti y él trata de darte flores para convencerte. Y tú le vas a decir, yo sé dónde poner las flores. Eso es lo que el Eterno está diciendo. Venimos a él con la oración, la alabanza y no tenemos buena actitud, pero tenemos nuestras acciones. Mira Isaías 56 y 7. Yo también los traeré a mi montaña santa y le daré en la casa de oración, sus cuentas serán quemadas y sus sacrificios serán aceptables y mi altar, porque la casa se llamaba una casa de oración para todos los pueblos. Aquí, el problema es que los, no todos los judíos servían a Dios con dentro de su corazón, con su corazón. Mira lo que dice Isaías 56 y 7. Yo también los atreveré a borrar. Yo también tú vendrás y en mi casa y estará llamando una casa de oración para todos los pueblos. Yo tengo Jesús en mi bolsa y lo sacaré cuando necesite nada más. Es lo que dice el cristiano. Después es lo que está diciendo él. El eterno no puede ser orgulloso. La intención o Dios no puede ser sobernado. Así que la intención y la mentalidad siempre fueron esenciales en el sistema de sacrificio. El eterno es un Dios, el eterno es un Dios pagano, no es un Dios pagano que solo necesita ser apaliguado o a través del sacrificio de sangre. La idea de que si, si traigo un sacrificio a Dios, él pasará por alto mis otras faltas en efecto la idea de que no puedo sobornar al juez de toda la tierra, convierte un acto sagrado en un pagano y produce precisamente el resultado opuesto al que apelete la. Jeremías 9.23-24 y ahora sí el eterno no dejes que el hombre sea gloria en su sabiduría ni el hombre poderoso se gloria en su poder. No deje que el hombre se rico no aplique en sus riquezas que en su gloria de la gloria eso para que se entienda y me conozca. yo soy el eterno que te ejerce misericordia justicia justicia en la tierra porque estas cosas me deleité dice el eterno así que vamos a ponernos de pie vamos a tomar un break un descanso y después del servicio se pone su cinturón porque vamos a tener algo bien importante información muy importante nuestro padre nuestro rey te damos gracias por este día tu palabra es por lo que vamos a vivir tu luz te damos gracias por todos que están aquí todos los que están también en línea en Estados Unidos alrededor del mundo entero que están apoyando tu ministerio de llevar la luz de la Torah a todas las naciones así como te dice en tu palabra quieres tu magnificar tu Torah como dice tu palabra y hacerla honorable una vez más queremos participar en eso padre eterno sabemos que tú vienes pronto y que tú nos has llamado a cabo de nosotros como tu ejército queremos ser luz a las naciones y te damos gracias por todos los que dan ofrendas y diéramos a este que es tu ministerio padre para honrar a ti en el nombre de Yeshua amén juntos bendito eres tu eterno rey nuestro Dios que al lado del universo tú nos has bendecido con la verdad de tu Torah tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente por medio del poder de tu Espíritu Santo por medio de la obra de nuestro Mesías Yeshua tú nos has dado vida eterna bendito eres tú eterno nuestro Dios amén tomen un descanso ahora la serie que hemos estado haciendo es profundizando en los evangelios tenemos que entender el contexto de lo que estamos leyendo no solamente queremos la escritura superficialmente sino queremos profundizar uno de los ejemplos que me gusta dar cuando ustedes saben que la palabra del eterno es comparada al agua verdad que si así como el como el conocimiento del eterno cuidar la tierra así como las aguas cubren la mar la palabra del eterno es como los océanos la pregunta es ¿cuál es tu relación con el agua? ¿quieres estar en la playa y solamente meter tus tobillos? ¿quieres irte a un bote y solamente estar en medio del agua pero no quieres estar en el agua? ¿quieres tú nadar? ¿quieres tú aventarte clavados? es una pregunta que yo te hago y cada uno de nosotros tiene diferente relación con el agua pero mi meta es que todos puedan puedan ser submarinos puedan profundizar así como los marinos una de las cosas que tenemos que hacer si queremos conocer los evangelios tenemos que ir profundo ¿están listos para irnos profundamente? pónganse todo su su vestimenta para nadar o ir a profundizar vamos a ir a Mateo capítulo 4 verso 14 el 16 dice nota lo que dice la palabra del profeta de Isaías se hiciera realidad está hablando el profeta del antiguo testamento no me gusta usar la palabra antiguo testamento siempre uso mejor la palabra tanaj pero no existía no era el nuevo testamento sino que es un nuevo entendimiento de lo que o la tanaj o el antiguo testamento estaba diciendo o significaba para que la palabra del profeta se hiciera realidad en la tierra de Zebalún en la tierra de Neftalí por el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles el pueblo que estaba en la oscuridad vio la gran luz para los que estaban en la tierra de la sombra de muerte se amaneció el día de la manecía cuando el Mesías estaba en la tierra él estuvo casi por la mitad del tiempo en Galilea fue solamente a Jerusalén en las fiestas cuando tenía que ir pero la mayoría de las veces él vino al lugar tranquilo de Galilea vemos en Juan 1.4 y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres sabemos que la Torah es la luz en Proverbios 6 34 la luz es luz Yeshua era la Torah viviente es lo que tenemos que darnos cuenta darnos cuenta pero ahora vamos y veamos un poco de historia quien se recuerda a Abraham el papá de Abraham el padre de Abraham Tare Tare mira aquí lo que está escrito el presidente Josué dice 24 2 es el eterno hablando por medio de Josué y dice José habla todo ¿quiénes son los padres? Abraham dice vuestros padres habitaban en otro lado del diluvio en los viejos tiempos incluso Tera el padre de Abraham y el padre de Nahor y sirvieron a otros dioses ¿quiénes son los padres aquí? ¿quién es el hermano que está faltando aquí? ¿quién es el hermano que está faltando aquí? Abraham Tare Nahor y quien es el otro quien me pueda decir quien es el otro nombre de el otro hermano de Abraham y de Nahor, era Param Param le haré el libro gratis cuando pregunté al primer servicio que significaba Nahor Nahor el primer roncador en la Biblia para aquellos que estaban nos mandaron por email la respuesta, les voy a mandar el libro también a ustedes, los que mandaron un email una respuesta aquí está otra cosa aquí nos está diciendo de que Tarah sirvió a otros dioses saben cuánto tiempo sirvió pero no sé si ustedes sabían esto Abraham estuvo vivió en los tiempos de la torre de Babel Ninrob estaba construyendo la torre de Babel y ustedes miran la historia Abraham Abraham vivió también en unos tiempos se acuerdan de Nabucodonosor él no estaba en Babilonia y la torre de Babel estaba en Babilonia se acuerdan de Nabucodonosor mandó a mandó a al a gente al al horno de fuego y también Ninrob en Babilonia en Babilonia también hizo lo mismo la historia empieza así que Abraham quien el hijo de Tarah Tarah tenía un tenía un tenía un negocio de de estatuas para Ninrob de estatuas vamos a aprender que esta es la tienda de de estatuas es es chistoso como algunos lugares tienen ídolos y les dan comida el ídolo va a comer la comida yo sé que yo creía en el en el en el este pero tenían ídolos y sabes que ponían comida delante de los ídolos es un poco tonto porque es tonto ¿no? porque no nos van a comer la comida ellos Tarah le dijo a Abraham que cuidará el la tienda de ídolos y Abraham estaba en la tienda de ídolos y la mujer una mujer pone algo de comida en uno de los ídolos y Abraham dice una de las cosas más grandes que he visto yo y estaba cansado y el destruye todos los ídolos en el en la tienda de ídolos los rompen pedazos y le pone un le pone un martillo en la mano de un la mano de un de los ídolos que quedó que esté la comida y el papá de Abraham mira todo el desastre y dice él dice le dice Abraham a su papá dice bueno este este ídolo que tiene el martillo quiso matar porque todos querían quitar la comida y él destruyó a todos destruyó a todos los ídolos y le dijo su papá a Abraham dice tú crees que ese tonto ídolo va a destruir a todos demás entonces dicen como crees bueno entonces como tú crees en todos los ídolos y entonces Ninrob quiso matar a Abraham y dice tú adoras al mismo Dios que Abraham adora entonces dice Abraham vamos a ver si Abraham realmente entiende Abraham sale y dice si y se va con Aram y eso es por eso es que dice en tu biblia que Aram muere en la tierra de los caldeos esos los fuegos Paran muere delante de la cara de Taret prácticamente que lo mandó matar este Ninrob lo manda lo mete al fuego al horno de fuego y eso fue lo que pasó y es por eso que Hashem llama Abraham y Sarah se van a la tierra de Paran Paramaram ese es el resto de la historia tengo la historia aquí por una razón y tú vas a ver algo muy pronto ¿cuántos de ustedes han oído hablar del libro de Galatas la carta de Galatas aquí está Galacia aquí está el Turquía moderno solamente regresé el año pasado de visitar estos lugares muchos de ustedes fueron conmigo ahora está aquí Antioquía en Siria pero también está aquí Antioquía en Pasiria pero lo que estoy hablando de aquí es que Perga él va hasta Pasiria y luego van a Iconia aquí fue donde él vivió en Tarsis él está haciendo ahí un evangelismo local mira lo que dice Hechos 13 14 pero cuando salieron de Perga vinieron a Antioquía en Pisidia y fueron a la sinagoga el día de reposo en Shabbat mira no dice que fueron a la iglesia en domingo mira nota esto y fueron a la sinagoga y se sentaron y después de la lectura de la Torah y de los profetas los gobernantes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo vosotros hermanos y si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo decilo después de lo de decirlo corrieron que lo hicieron ellos ahora Hechos 14 1 y 2 ahora en Iconia fueron juntos a la sinagoga de los judíos y dieron tal enseñanza que un gran número de judíos y griegos tenían fe los judíos y los griegos siempre se reunían juntos en la sinagoga ahora y dice muchos pero aquellos judíos que no creían la fe amargaron las mentes de los gentiles contra los hermanos ahora en Hechos 14 5 y 7 dice y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes hicieron un intento violento para atacarlos y apedrearlos habiendo recibido noticias de ello huyeron a las ciudades de Licaonia y Listra y Derbe y alrededores del país y siguieron predicando las buenas noticias de ello ahora ahora vinieron a un lugar mira Hechos 14 11 al 13 y cuando la gente vio a Pablo lo que Pablo había hecho dieron voz alta en el idioma Liconia los dioses han venido a nosotros en forma de hombres y le dieron el nombre de Júpiter a Bernabé y a Pablo el de Mercurio porque él era el principal hablador y el sacerdote de la imagen de Júpiter que estaba antes de la ciudad llevó bueyes y flores a la puerta de la ciudad y estaba a punto de hacer una ofrenda con el pueblo el verso 15 dice Hechos 14 15 buena gente porque estáis haciendo estas cosas somos hombres con los mismos sentimientos que tú y te damos la buena noticia para que puedas ser alejado de estas tonterías al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos miren lo que es cerca de Júpiter es el mismo Dios este es el griego Zeus fue mil años anterior el romano Júpiter es el mismo Zeus es el mismo Dios pero diferente cultura obviamente tiene diferente nombre depende de la cultura ahora Zeus tuvo diferentes seis diferentes mujeres durante toda su vida Júpiter solamente se encontró una sola vez pero es lo mismo Zeus fue el más promiscuo y el más menos se podía confiar yendo a grandes periodos largos de tiempos dice esto significa que los griegos miraron a Zeus como un poderoso alfa macho que fue narcista y fue una persona soberbia los romanos lo asociaron con Júpiter la gran dedicación del estado la familia y la y que protegía el estado y la familia mientras que Zeus tuvo diferentes poderes que usó para eventos dramáticos y que tuvo la habilidad también que era la forma de en esta tierra y terminó la forma del destino de la humanidad ahora quiero decirles algo acerca de la historia esto antes que Yeshua viniera ¿cuántos han hablado ustedes de Sócrates? Sócrates fue un griego filósofo en los tiempos de Esther y Purim ahora él fue uno de los primeros filósofos griegos él personalmente fue el mentor de Plato Platón y Platón fue el mentor de Aristóteles y Aristóteles fue el mentor de Alejandro el Grande si todos me estudiaron filosofía y ellos y después que vayamos al siguiente quiero decirte algo acerca del tiempo de la historia aquí alrededor del 358 antes del Mesías tú lo vas a leer el libro de Hechos en el Epicorio el libro de Hechos quiero introducirte a esto primero ellos empezaron ellos ellos usaron la 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 filosofía antes que el Mesías naciera en tres siglos antes del Mesías después de que muere Alejandro el Grande ¿quién tomó su lugar? Talomeo Talomeo fue llamado Talomeo el Salvador y él fue el gran general de Macedonia el sucesor de Alejandro el Grande Alejandro el Grande se casó con una mujer y cuando ella murió se casó con Talomeo su nombre era ella se convierte en la reina de Egipto y la esposa de Talomeo me están siguiendo aquí ahora su nombre era Meander él fue también un filósofo y él fue un poeta él vivió en el 342 al 291 antes del Mesías antes de la era común era un poeta y escribió como unos 100 comentarios muchas de las comedias que él hace 2000 años atrás la siguiente persona que quiero traer es un hombre que vivió en los tiempos de Yeshua un griego geógrafo historiador filósofo Strabo Strabo él vivió unos 23 años antes de que el Mesías viviera Strabo él era de Grecia era un geógrafo historiador y un filósofo y él escribió este libro la gente tú puedes encontrarlo eso en Amazon es un libro de él tú puedes encontrar en Amazon un libro antiguo de 2000 años y tiene muchos volúmenes tú puedes encontrar acerca de hace 2000 años atrás de que sirvió este hombre una de las cosas que él escribió los tiempos del Mesías el tiempo del apóstol Pablo concerniente a Galacia si tú quieres entender filosofía ¿a dónde tienes que ir? tienes que ir a los grandes filósofos los griegos ¿verdad que sí? Atenas Atenas Grecia otro lugar que tú irías sería Alejandría en Egipto ahí es donde vivían todos los judíos que sabían griego donde fue escrita la Septuaginta casi tres siglos antes del Mesías y fue obviamente escrita para todos los judíos que vivían en Alejandría en Egipto que hablaban griego pero Strabo escribió que la gente de Tarso la gente de Tarso se ha dedicado con tanto entusiasmo la universidad está hablando acerca de la filosofía y escribió que la gente de Tarso está más envuelta con la filosofía más que en Atenas y en Alejandría la gente donde vivía Pablo él era un él sabía latín en Roma había una ciudad romana a Pablo hablaba hebreo arameo griego de hecho Hechos 21 39 Pablo dijo soy un hombre que soy judío de Tarso una ciudad de Cilicia si miras tú Hechos 22 27 entonces vino el capitán principal le dijo dime ¿eres romano? dijo sí soy soy de Cisalia él soy judío soy de Tarsis esta es una foto que también construí en Grecia de la acrópolis en Europa en Atenas miren aquí la foto nuestro hotel estaba aquí en un lado aquí es el resto de la área y sabes que hay allá en el otro lado aquí fue donde se paró el apóstol Pablo con todos los epicorios ahí fue ese fue el lugar hola los epicorios los toitos los griegos filósofos mira que lo que dice Hechos 17 15 al 18 y los que llevaron a Pablo lo trajeron a Atenas y habiendo recibido una orden a Silas y Timoteo para que con toda velocidad puedan venir a él se fueron y Pablo esperándolos en Atenas su espíritu se agitó en él contemplando la ciudad totalmente dada la idolatría por lo tanto de hecho estaba razonando en la Sinaoa con los judíos y con los fieles gentiles y en el mercado todos los días con los que se reunían con él y algunos de los filósofos epicorios y los estoicos que se reunían para verlo y algunas decían ¿qué desearía decir este recolector de semillas? y otros de los dios extranjeros parece ser un locutor porque habla de Jesús y de la resolución proclamándolos como una buena noticia ¿qué significa eso? eso significa de que él era como una persona que llevaba la semilla recolector de semillas cargador gratuito de cuervo gavio que pasa por el rato en los mercados abiertos para vivir de los desechos mira que es lo que dice cuando ustedes tomaron filosofía en un colegio yo si una de mis clases favoritas pero mira lo que dice epicurismo el epicurismo 300 años antes del mesías los epicúreos dijeron que la mejor manera de ser feliz y no triste era no creer nada es creer cosas que conducen al dolor los epicúreos tuvieron una importante influencia en el cristianismo o en el catolicismo la idea cristiana de que las personas santas deben separarse del mundo no pensar en sus cuerpos o en las cosas que se poseen o en sus amigos o familiares centrar solo en el cielo debe algo al epicurismo monasterios los estoicos 300 años antes del mesías la escuela de la filosofía fue fundada en Atenas en el 300 antes del mesías por Zenón de Citinium en Chipre ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? ¿de quién es la verdad? ¿tu verdad es mi verdad o mi verdad es correcta? ¿cuál es la verdad correcta? ¿quién determina cuál es la verdad es correcta? no hay un criterio de la verdad con base universal se basa no en la razón sino en el sentimiento me siento como una mujer el día de hoy está diciendo que la verdad no se no se basa en la razón sino en el sentimiento la mejor manera de ser pacífico era ser moderado en todo así que la gente no debería comer demasiado ni siquiera de buena comida ni debería salir de fiesta demasiado pero tampoco deberían trabajar todo el tiempo ni hacer dieta todo el tiempo ¿saben en la Biblia que alguien era estoico? ¿saben? ¿quién? alguien alguien polos mira que lo dice Juan 18-17 todo el que dice todo el que es de la verdad oye mi voz Pilato le dijo ¿cuál es la verdad? y cuando él cuando él dijo esto volvió a salir con los judíos y les dijo no encuentro culpa en él en el absoluto Pilato era estoito 1 Corintios 9-22 a los débiles me volví tan débil pero para los que lo pudieran ganar a los débiles estoy hecho todas las cojas a todos los hombres para que pueda por todos los medios salvarnos ahora él cambia su pensamiento y dice ok acto 17 22-28 hechos capítulo 17 verso 22-28 entonces Pablo se paró en medio del areópago y dijo hombres de Atenas percibo que en todas las cojas sois muy religiosos porque mientras pasaba y consideraba los objetos de vuestra adoración incluso encontré un altar con esta inscripción al Dios desconocido él trataba de cuidar todos los dioses y pusieron a un Dios Dios no conocido por lo tanto aquel a quien adoras sin saberlo a él te proclamo Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él ya que él es el señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos con manos ni es adorado con las manos de hombres como si necesitara el Dios de la tierra no habita en un ídolo que es hecho por tus manos miren personas miren muchachos los estatus no comen comida tú no tienes que darle comida a este Dios aquí tenemos y está lo más cerca de Zeus no está en Galacia donde está adorando a Júpiter dice este él fue adorado con las manos dice nor él es que es adorado con las manos de hombres como como si necesitara algo no es adorado con las manos de los hombres como si necesitara algo ya que da toda la vida que es lo que está diciendo cuando dice él no es adorado con las manos de hombres como si necesitara déjame decirte algo el problema es el español la palabra adoración es mala traducción no tiene nada ver con adoración te voy a dar la traducción correcta cuántos ustedes tienen nietos cuántos ustedes hablan a sus nietos déjame ese texto la palabra adoración es incorrecta dice el que no se le da de comida con las manos de hombre la adoración es la mala traducción dice él no es un dios que le puede andar de comer lo que está diciendo la traducción pero por eso es lo que el español es muy malo traducción no es adoración es se refería al no es el idioma lo que le da de comer con la mano y él ha hecho de una sola sangre cada nación hombre evite en toda la faz de la tierra y ha determinado sus tiempos predesignados y sus límites es moradas para que busquen al eterno con la esperanza de que puedan atientar por él como una estatua como un estatuto y encontrarlo aunque no está lejos de cada uno de nosotros y dice él no está lejos de cada uno de nosotros y dice él no se encuentra en una estatua está cerca de nosotros pero aquí está el gran punto dice porque en él vivimos y en él lo movemos han escuchado esa canción en la iglesia en él vivimos en él movimos escucha esa canción en la iglesia mira la siguiente línea así como uno algunos de vuestros poetas han dicho porque también somos su descendencia él no está hablando de los hombres inspirados por el Espíritu Santo esto es lo que tus tontos poetas han dicho mira esto como podemos ser la descendencia de una estatua me está diciendo que tontos son ustedes mira de estatuas había un hombre llamado Epimínedes de 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 Cossos en Creta en el siglo cuarto antes del antes del en el siglo cuarto antes del Mesías fue un filósofo poeta griego que se dice que se quedó dormido durante cincuenta y siete años en una cueva cretense sagrada para Zeus después de lo cual según se informa se despertó con el don de la profecía Epimínedes consideró a Zeus inmortal cuando dice él no está diciendo lo que dice el Espíritu Santo esto es lo que dice esto es lo que dice Epimínedes dice que mira lo que dice acá mira los cristianos siempre mienten acerca de las malas bestias él está citando a Titus aún esa es inspiración por el eterno y esto es inspirado por poetas paganos yo estudié filosofía griega y he usado la propia filosofía para enseñar acerca de la Torah de que existe un Dios Zeus no es Dios él está citando la filosofía a los mismos filósofos para enseñarles acerca de Dios pero mira que más pasó acá había otro hombre otro que se llamaba Arutus un poeta griego de Cilicia le dio en el 310 a los 200 200 y 250 habló también de filosofía permítanos con Zeus que seamos mortales y nunca podamos irnos sin hablar porque cada calle está citando Pablo a un pagano filósofo ya no voy a cantar esa canción más es por eso de lo que él estaba hablando meander acuérdate que menander menander que vivió unos 340 años antes del mesías fue un dramatista griego menander fue el autor de más de 100 comedias y escribió las malas comunicaciones corrompen los las malas comunicaciones corrompen los buenos modales de los tailandeses Pablo está citando a los paganos filósofos para alcanzarlos a ellos mismos ahora bien eso fue de el tiempo de talomeo y escribió algo aquí está ella la reina de egipto la razón que le escribió una comedia porque ella estaba con Alejandro el grande y con talomeo ella fue llamada la jetera todo el verso viene de este lugar al que estaba referiéndose el apóstol Pablo ahí el maestro está sorprendido vamos a irnos a hechos capítulo 18 verso 1 al 5 después de estas cosas Pablo partió a Atenas y vino a Corinto y encontró a un cierto hombre llamado a un judío llamado Aquila nacido en el Ponto que recientemente vino de Italia con su esposa Priscila porque Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma vino a ellos y como era de la misma nave se quedó con ellos y laboró porque por su ocupación eran los que hacían las tiendas y razonó en la senadora cada Shabbat y persuadió a los judíos y a los griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia en Macedonia Pablo fue prisionado en el Espíritu y testificó a los judíos que Yeshua era el Mesías mira en 1 Corintios 1 17 la 23 mi misión de Mesías no es bautizar sino contar las buenas noticias no sin embargo en el lenguaje de la filosofía para que la cruz del Mesías no sea robada en su significado mensaje de la cruz es de hecho una mera locura para aquellos que están en el camino hacia la ruina pero para nosotros que estamos en el camino de la salvación es el poder del mismo eterno porque la escritura dice no haré nada la filosofía de los filósofos y no tendré en cuenta la astucia de los astutos donde está el filósofo donde está el profesor de la ley donde está el disputante de hoy no ha demostrado el eterno que la filosofía de este mundo es la locura porque dado el mundo en la sabiduría Dios no comprendió en su filosofía conocer a Dios el eterno consideró adecuado por la locura de nuestra proclamación para salvar a aquellos que creen en el Mesías mientras los judíos piden signo similar o los griegos estudian la filosofía estamos proclamando al Mesías crucificado para los judíos el obstáculo para las gentiles mera locura San Pablo renuncia a la mentalidad griega para ganar almas pero los nuevos gentiles sientes sin antecedentes o base de la Torah se aferran a ella la mentalidad griega está en la iglesia primitiva en Galatas capítulo 4 verso 8 al 11 en Galatas a quien adoraban a Júpiter a los horóscopos zodáquiales a la astrología sus talentos eran basados en los horóscopos este es el verso que muchos cristianos no han entendido y quiero hacerlo claro para ellos él está escribiendo hablando a los galatas que están adorando a los planetas y dice sin aunque cuando no conociste a Dios hiciste servicio a los que por naturaleza no son dioses pero ahora después de que hayan conocido a Dios o más bien sean conocidos por Dios como se vuelven de nuevo elementos débiles y méndigos a los que desean volver a estar en la esclavitud observas días meses tiempos años tengo miedo de ti no te he otorgado trabajo en vano está hablando del calendario pagano no está hablando del calendario bíblico mira como sabemos que esto estaba refiriendo a astronomía porque habla en línea de tiempo no se refiere a los tiempos bíblicos los galatas se volvieron al tiempo del paganismo adoraba a los astros Colosenses 2 16 17 por lo tanto que ningún hombre te juzgue en carne o en bebida o en respeto a día festivo o a la luna nueva o a los días sabáticos que son una sombra de las cosas que han de venir porque el cuerpo es el Mesías no se dice días dice días de Shabbat está diciendo los galatas porque ustedes se van a los horóscopos y le dice a los colosenses que no permitas que los galatas te digan que no tienes que guardar las fiestas bíblicas ¿me hace sentido eso? ahora voy a cerrar con esto que va a explotar tu mente deja un poco de respiración ¿cuándo estás ahí un poco de hebreo? un poco muy bien tienes que darte cuenta que es el Nuevo Testamento estoy citando el libro de hebreos y hebreos está citando Jeremías 31 ¿qué es el Nuevo Testamento? el Nuevo Pacto el Nuevo Pacto ahora ¿cuántos de ustedes saben que es siempre para los cristianos el Nuevo Pacto? esto es literalmente palabra por palabra que dice en Jeremías 31 excepto lo que yo he marcado aquí dice no si dice no de acuerdo al pacto que hice con ellos el pacto cuando los tomé de la mano para tomarlos la tierra de Egipto porque ellos no promocionan mi pacto y yo los dejeche dice el Eterno después dicen los cristianos por eso los judíos fueron reemplazados por la iglesia de su Nuevo Pacto ahora dice dice yo no los dejeche ¿cuántos han escuchado la traducción correcta? lo que de la traducción de Lelish él fue hace unos cientos años atrás él él revertió la traducción del griego al hebreo para que lo pusieran al griego del griego al hebreo ¿cuántos de ustedes saben? si tú vas a traducir del griego hasta el del griego hasta el hebreo cuando se trata de citar un verso ¿por qué no tú te vas al rollo en hebreo ¿no? la escritura hebrea porque lo que pasó es que si tú lo traduces en griego lo va a corromper pero no le importó él simplemente tomó el griego y lo tradujo al hebreo ahora él lo traduce el griego al hebreo en 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 1977 y es considerado el nuevo testamento en el hebreo y la adhesión que él hizo en 1800 fue corregido por 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 Nauron él insistía y mira el propósito de esa edición fue de dejar el proselitismo de los judíos y otra vez fue editado otra vez por Augusto Dolman y para evangelizar judíos ¿cuántos miren aquí una potencial cambio aquí él tomó el griego y él lo puso en hebreo y dice ¿saben qué? él cambió otra vez el hebreo otra vez y otra vez varias veces fue cambiado aquí está el español que te acabo de decir yo no los deseché y aquí está el griego y la traducción en inglés no dice yo no los deseché dice yo quizás más o menos lo mismo no no fueron diligentes y cuando fue traducido al hebreo dijeron la traducción y dice yo los o yo los dejé o los deseché o los deseché y la palabra es Bacalti alguien mira ahí la Bate miren la JET como Bac C-A-C-H Bacalti mira eso como una J o la G que significa Bacalti no significa yo los deseché en hebreo es yo los saqué yo tenía náuseas aquí significa los vomité yo los vomité tuve náuseas de ellos aquí la JET la L la T y la I Bacalti miren esa palabra Bacalti Bacalti vamos a hablar un poquito acerca de estos hombres que lo tradujeron primeramente Daelich fue un alemán ¿cómo saben que los alemanes los alemanes no les gustan mucho los judíos se acuerdan de Martin Luther King dijo matan todos los judíos la edición número 10 fue revisada por un joven de los 20 años la razón principal era para hacer tipo proselitismo con los judíos Arnold también quiso también traer el resultado del 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 texto crítico moderno de la Biblia emplearlo a la audiencia en hebreo enfatizando que la Torah no era un documento solamente por hombres y un hombre que estaba copiándolo un hombre que una persona traduciendo al hebreo que ni tan siquiera cree que la Biblia es un texto bíblico otra persona que se llama Gustav Dolman que también fue un un hombre alemán luterano que revisó o que corrigió supuestamente la Biblia tú no crees que la tú no crees que la la forma más correcta es ir al libro de Jeremías y ver en hebreo creo que dice la forma que lo tradujeron en el Nuevo Testamento en hebreo 8 9 dice yo los deseché que es lo que realmente dice yo fui un esposo para ellos nada que ver con desecharlos yo fui un esposo para ellos esta es la versión estándar pero pero lo tradujeron como que yo los como que yo los eché como que yo los vomité yo no quiero nada con ellos eso no es lo que lo dice la versión en español en esta versión ahora no tú crees que si tenemos que ver la versión en hebreo del Tanaj porque está citando eso adivina que aquí tenemos esta es la palabra y no dice Bajalti no es una head es una ayim que es Baalti que significa maestro o esposo tú puedes verlo en la transliteración en google la palabra para esposo es esposo es esposo o marido o señor esto está en tu biblia en el nuevo testamento como tú puedes probar eso mark como puedes probar eso te lo puedo probar porque yo tengo un rollo de jeremías de 400 años de antigüedad y lo buscamos benny y yo lo buscamos y nos fuimos al nuevo pacto fuimos jeremías 31 tiene 400 años de antigüedad y miramos que es lo que dice literalmente el texto y te lo voy a enseñar aquí está mi rollo de jeremías 31 aquí está la palabra dice yo lo trae y dice Baalti con ayim no con Bajalti con jet esto te dice que la traducción en español intencionalmente mal tradujo el hebreo cuando están citando jeremías 331 en hebreos 9 8 9 tengo un rollo de jeremías de 400 años de antigüedad que lo estoy probando con eso pero eso no es increíble no dice los deshechés yo soy su esposo fui su esposo es por eso es que Dani Ben Guigui y yo estamos creando o trabajando en hacer la versión de la Biblia de Mark Bills esperemos que salga a principios del verano a principios del verano de este año el 2024 y tú puedes bajarlo digitalmente en tu computadora en audio con comentarios en audio así que terminé por hoy vamos a ponernos de pie vamos a orar nuestro padre nuestro rey te damos gracias de que tú nos creaste para ser tus discípulos para ser estudiantes para que podamos enseñarte te pido que no queremos solamente ir a superficialmente estar en el agua queremos aventarnos a la profundidad para estudiar tu palabra padre te pido que tú nos motives que tu palabra no solamente hay discípulos niños y también estamos agradecidos así como tú dijiste a Moisés quieres bendecir a tus hijos no solamente bendecirlos tú quieres poner el nombre en ellos y así tú le dijiste nos vemos en Shabbat Shabbat Shalom nos vemos en Shabbat Shalom Gracias por ver el video